¡Papá! Tú también lo querrías, ¿no? ¡Papá! Ahora mismo el equipo somos nosotros cinco, ¿de acuerdo? No quiero ninguna baja. Principal sospechoso. Mike Johnson. Si vuestra vida está en riesgo, disparáis primero y preguntáis después. Os voy a recordar que aquí no somos ejecutores. Seguimos siendo los responsables de poner esposas. No de apretar el gatillo, ni apretar el interruptor de ninguna silla eléctrica, ¿de acuerdo? No perdáis los valores que tenéis pese a todo. Tenemos que encontrar a Mike Johnson. No. 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 Y recordad, somos Laudico. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video